Antonio David Flores hunde a Marta Riesco tras brutal comunicado tildándolo de psicópata por Rocío Flores y Telecinco. Bueno, atentos a lo que ha sucedido porque ayer os comentaba en el canal unas historias de Marta Riesco arremetiendo contra Antonio David, asegurando que el malagueño quería volver con ella, que qué mal las relaciones tan tóxicas, que qué mal que una persona quiera intentar destruirte nuevamente por completo una vez que ya ella estaba saliendo y se estaba recuperando de esa toxicidad de relación, como ella lo llamaba. Pues bien, atentos porque ha habido reacciones al respecto. Por un lado, Antonio David Flores, quien se desmarca por completo de Marta, no me extraña, la verdad. Yo creo que este hombre se va a estar arrepintiendo toda su vida de todo lo que generó el noviazgo con Marta Riesco y sobre todo de haber dejado a Olga Moreno, sin duda alguna. Subió una imagen Antonio David en el Museo Picasso, o sea, está en Málaga, no tiene absolutamente nada que ver con Marta Riesco. Yo creo que es una manera de desmarcarse y sobre todo de dejarla sola en ese comunicado que ha mandado, como diciendo, fíjate que la pobre ella sola se intenta autoconvencer de que quiero regresar con ella, básicamente. Por su parte, Rocío Flores y David, ayer juntos, también con Manuel Bedmar, pasando olímpicamente de todo, no me extraña porque desde luego que estos chicos llevan encima una cruz importante entre Rocío Carrasco y Marta Riesco no sé quién es peor. Pero atentos porque lo gordo viene ahora y agarraron a los machos porque me parece que es serio el asunto, no es como para reírse. Marta Riesco, después de todos los mensajes que envió ayer a través de redes sociales, envió uno que me parece, bueno, denunciable. Básicamente porque recomiendo un libro, este que estáis viendo en pantalla, Amor Cero, que se llama Cómo sobrevivir a los amores psicópatas. Bueno, la verdad es que de ser solamente la carátula, pues bueno, no tendría mayor importancia. Pero es que Marta Riesco expone básicamente cómo lee este libro, un libro que está dedicado, porque he leído la sinopsis, y está dedicado pues a las personas tóxicas, psicópatas, que te hacen como intentar convencer cuando quieren volver contigo, te dejan, te vuelven a recuperar, luego te vuelven a dejar. Básicamente este tipo de noviazgos o de relaciones son las que el libro y el autor expone en estas páginas que desde luego no dejan a nadie indiferente. Os voy a leer una parte de la sinopsis porque esto vaya, me parece ya denunciable. Dice cómo sobrevivir a una relación de pareja con un psicópata integrado o han quedado destruidas por ella en el pasado. Disponen de este manual de supervivencia imprescindible. No se puede entender la guerra de los quereres sin este libro. Basado en la experiencia clínica de 25 años tratando casos de víctimas que sufren estas relaciones, el doctor Piñuel explica en este libro de esta manera clara cómo detectar este tipo de parejas tóxicas y lo que es más importante, librarse de ellas evitando volver a recaer. Bueno, básicamente Marta Riesco está acusando a Antonio David de ser un tipo de persona tóxica que utiliza pues esa toxicidad para tener relaciones que pues no son demasiado buenas, por así decirlo. Habla de incluso, bueno, de relaciones psicópatas. Estamos hablando de que tildando a una persona de tener un problema grave. Yo creo que lo de Marta se le está yendo de las manos, de verdad os lo digo. Creo que cada vez es más peligroso este tipo de mensajes, sobre todo porque yo creo que ella o no es consciente o lo hace para reventarle la imagen todavía más. Esta persona ya de por sí tiene un lastre bastante importante que viene arrastrando desde hace años. Estamos hablando de acusaciones muy graves de violencia de género. Estamos hablando de una persona que no lo ha tenido fácil en la vida, básicamente perdió todo su trabajo, no por una vez sino en dos ocasiones diferentes. Luego cuando la justicia le dio la razón volvió a la televisión y ahora que todo esto estalló con el tema de la docu-serie de Rocio Carrasco volvió a perder todo su empleo y ahora esta señorita pues se dedica a acusarlo pues de ser un psicópata básicamente. Yo no sé hasta qué punto, esto es muy normal, ni sé hasta qué punto Antonio David va a querer aguantar este tipo de cosas sin pronunciarse y sobre todo creo que públicamente no lo va a hacer. Yo creo que lo va a hacer en todo caso en la justicia porque si Marta Riesco sigue dando este tipo de mensajes que me parecen gravísimos, esto imagino yo que tendrá que solventarse en otro lugar, no en Instagram ni en redes sociales porque yo creo que en redes sociales poco hay que añadir a este respecto. Pero sí que me parece gravísimo para quien tenga la oportunidad de leer la sinopsis, que la lea amor cero, cómo sobrevivir a los amores con psicópatas. O sea, lo está básicamente tildando de eso, de manera indirecta, no está diciendo Antonio David es un psicópata, pero vaya después del comunicado que envió poner esta imagen en tus redes sociales, yo creo que vaya blanco y en botella. Por parte de Antonio David se desmarca al completo de esta mujer, imagino que sus razones tiene porque claro, aguantar este tipo de acusaciones no es nada fácil ni creo que sea algo normal, la verdad. No creo que nadie tenga por qué pasar por aquí ni aguantar este tipo de cosas y mucho menos con una Marta Riesco que cada dos por tres está intentando llamar la atención porque no se acuerda de ella ni el tato. Yo lo atribuyo a eso, no creo que Antonio David haya intentado volver con ella y en el caso de hacerlo muy mal por Antonio David porque básicamente le está dando contenido gratuito y está intentando cosas que no me parecen normales. Después de todo lo que ha pasado, además sería ya la tercera oportunidad que se dan. Estamos hablando de que esta pareja ha intentado varias veces tener una relación y no se ha podido, o sea que yo creo que ya el intentarlo más es cuestión ya de remover un poco la basura que hay entre ellos y que, bueno, como sabéis, Marta Riesco ha culpado en más de una ocasión a Rocío Flores. Ha querido dejar claro que Antonio David no es ningún mal tratador, pero vaya, que estas nuevas acusaciones que él está haciendo indirecta creo que lo están dejando todavía peor. Entonces yo creo que Marta, si quieres un consejo, por el momento mantente en silencio porque esto no te está sentando nada bien. Así que, bueno, esta es la última hora. No sé qué os parece. A mí me gustaría abrir el debate porque aquí hay leña que cortar. Me parece de una gravedad importante. Así que, bueno, como siempre, suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos.